Hoy me encuentro reunida con toda mi familia, con todos mis hijos, como verán, aquí está Belinda, Bela, Chaparrito, Nicole, Brooke, acá atrás está Lalito y Lucas, el más hermoso de todos mis hijos. Y bueno, quiero decirles que independientemente del amor que le tengo a todos mis hijos, Lucas es algo muy especial, porque si bien él no tiene conciencia de lo que ha hecho, yo quiero decirles que el amor tan grande que Lucas me enseñó a amar a los animales, ha hecho que yo pueda hacer cosas por ellos. Y vienen muchas sorpresas, muchas sorpresas para nuestros animalitos, para toda la gente que los queremos, gracias a mi gran motivación, al gran amor de mi vida, al gran Lucas, a este pastor inglés que está aquí, miren, y que él ha sido pues el responsable de que hayamos hecho ya casi 5.000 esterilizaciones y que vamos con muchas cosas más, o sea, de verdad van a haber sorpresas increíbles, espérenlas. Gracias Luquillo por todo lo que me has dado, mi amor. Gracias.